Aguas Calientes, entre los estados más tranquilos del país. Con la frialdad de los números, ayer el gobierno de la república expuso los datos duros en cuanto a homicidios dolosos se refiere, y según los cuales, Aguas Calientes es el tercer estado con menos asesinatos. Esta es la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en los estados. Esto es, aquí la gobernadora Tere Jiménez sí ha trabajado para establecer un blindaje y acciones que permitan disminuir al máximo los eventos violentos. Durante la presentación ayer de la Estrategia Nacional de Seguridad, realizada durante la mañanera del pueblo, quedó claro que de enero de 2018 a septiembre de 2024, Aguas Calientes registra 5.95 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, seguido de Coahuila con 5.5 y Yucatán con 1.52. Los estados con más asesinados durante el periodo mencionado son Colima con 94.7, Baja California con 69.82 y nuestros violentos vecinos de Zacatecas con 57.61. En números puros, de enero a septiembre de este año, Guanajuato encabeza la lista violenta con 2.276 homicidios dolosos. Baja California está en segundo sitio de violencia con 1.779 y el Estado de México alcanza 1.768. Aguas Calientes, Coahuila, Campeche, Durango, Baja California Sur y Yucatán aparecen en esta gráfica como las entidades con menor número de víctimas por asesinato en el periodo señalado. Las cifras reveladas por el gobierno de Claudia Sheinbaum dan claridad sobre la realidad de la violencia que se vive en nuestro país tras la era de los abrazos no balazos.